La persona agredida se dirige a lo que es la heladería Cremolati, donde solicita auxilio, concurre la ambulancia, concurre el personal policial, es derivado al hospital Fernández, donde después nos notifican que esta persona fallece. Por lo que nosotros tenemos en un llamado puntual del 911, sería uno solo el agresor. Estamos trabajando con tecnología, pero por sobre todo con las cámaras. Las cámaras nos van a dar a nosotros la descripción o la imagen del autor, pero para llegar nosotros a la imagen del autor, créame, tenemos que conocer el sentido de fuga. Y para conocer el sentido de fuga, por sobre todas las cosas, tenemos que tener con certeza dónde ocurrió la agresión. La persona que realiza el llamado me ubica al agresor en Berro y Cazares, atrás del Jardín Japón es para que se ubique. Desde el lugar donde el hombre solicita la colaboración, al lugar donde un testigo presencial llama y solicita la concurrencia del móvil, hay más de 150 metros. La gente de científica ya vino, ya trabajó sobre la prueba, y vamos a trabajar también con los perros que tiene policía de la ciudad, para conocer información respecto tanto del autor como de la persona fallecida. Nosotros tenemos una mochila vacía que fueron halladas. Después la autoridad judicial sabrá decir que en temperamento adoptar con esos instrumentos. una mochila vacía, el cuchillo, está la prenda que todos vieron desde el primer momento, y sobre eso se va a trabajar. A mí la información que me va a dar el empleado de la adhería va a ser muy útil, pero yo necesito ahora los testigos presenciales. Hay un comercio en la zona cuyo encargado, ya tenemos los datos, no pudimos dar con él todavía, que nos puede llegar a dar información, y el llamado al 911, la información de ese llamado también nos puede dar un segundo testigo. ¿Hay algún detalle de la persona que atacó? Esta persona que llamó, ¿dió algún detalle de la persona atacante? Lo describió, sí, yo por una cuestión de sumario no se la puedo dar. Lo describió y describió cómo se desplazaba. Lo va a describir de una forma genérica, después lo que necesitamos es reforzar con cámara. Yo entiendo que todos sabemos que se trata de un robo, el desenlace, por qué lo termina agrediendo, no lo conozco, no tenemos el testigo que nos diga que él se resistió, o que esta persona operó de esa forma por saña. La verdad no lo conozco, si no se lo diría. Ahora usted me dice, respecto de la zona, yo hace cuatro años que estoy en el área de investigaciones como jefe, y no resulta frecuente los robos de estas características en este lugar. Y ahí estaba la pregunta de Laura Mayocki, al comisario, ¿no? Puntual, y la confirmación de que hay un testigo que vio al agresor. Ahora serán las cámaras de seguridad. Hay un tramo de 800 metros, desde el lugar donde había pasado una velada el ingeniero, porque era ingeniero civil, hasta el lugar donde fue atacado. Ahí va, bordeando toda la avenida del Libertador, cuando cruza el monumento a los españoles, por alguna razón decide ir por dentro de los bosques. Claro, es un tramo muy largo. El objetivo era robarle el teléfono. Eso es por lo menos la primera información que nosotros teníamos. El teléfono no fue hallado claramente. También es una pista dentro de la investigación que están llevando adelante los efectivos de la policía. Y la familia, que en las últimas horas, a través de redes sociales, su esposa, ha hecho una conmovedora despedida con Mariano. Pero decíamos que desde muy tempranito estamos en el lugar. Laura Mayocki fue recolectando todos los testimonios desde esta madrugada hasta ahora, y esto sucedía. ¿Cómo es la zona? ¿Hay custodia, zona de embajadas? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que pudo ver? Hay custodia, hay policía, hay gente caminando toda la noche. Es sorprendente lo que sucede, porque una cosa que nunca imaginamos que iba a pasar. ¿Le llama la atención? Le llama mucho la atención, porque los policías trabajan muy bien en esta zona. Trabajan muy bien a la mañana, de madrugada, a la hora que vos estés. Yo salgo a veces a las cinco y media a Valdeara. Hoy no salí por esta cosa que sucedió. ¿La zona es concurrida de noche? Sí, sí, mucha gente a la noche. ¿Y está iluminada? Está iluminada la plaza, está iluminada. Tenemos esta zona toda cámara. ¿Y en la plaza hay custodia, hay policía? Mira, los custodios siempre se paran por acá y controlan todo. Controlan todo, pero hay policía. Todavía nosotros no controlamos ninguna cámara. Nadie, estamos mirando cámaras todavía ahora. Nosotros tenemos que venir un profesional a revisar todas las cámaras, pero hasta ahora no estamos bien. ¿Qué es lo que encontró? ¿Qué se está investigando? Se está investigando el homicidio de esta persona, de este civil, que no vive acá. Y bueno, se ve que estaba visitando a un amigo. Y bueno, estamos en eso. Estamos también investigando. Es una plaza que es muy grande, en la oscuridad no se ve, no hay luz. ¿No le hicieron ventajas? Sí, sí, se hizo el rastrillaje. Se hizo el rastrillaje. Todo, como podrán ver, es muy extenso. Y bueno, no hay luz, no se lo logró observar. ¿En qué sector aledaño puede haber cámaras que permitan encontrar al delincuente? Porque acá dentro del parque no hay. Es tarea investigativa, sí. Es tarea investigativa. ¿Has sido una persona en situación de calle? No sabría decirlo. No sabría decirlo. ¿Está confirmado que fue para intentar robarle al delincuente? Es todo lo que le puedo comentar por ahora. ¿Hay informaciones de detenidos o alguna persona? Es todo lo que le puedo comentar por ahora. Él pidió ayuda únicamente. Nosotros llamamos de inmediato a la policía y al SAME. Y bueno, en el tiempo que pasó, en llegar, no te lo puedo precisar, pero le tratamos de dar toda la asistencia que estaba a nuestra disposición. Como se ve en el video, en lo que sucedió, por suerte tenemos los registros fílmicos que se ve cuando él ingresa y se tira adelante de lo que es el sector caja. Y nada, llamamos de inmediato a la policía. No, que pedía ayuda, básicamente. ¿Acompañado él? No, estaba solo. Simplemente estaba pidiendo ayuda y le dijimos que se quede tranquilo, que se quede en el piso, quieto. Acá estuvo consciente, hasta que se lo llevó la ambulancia, estuvo consciente. ¿Cómo lo notaban? Tal cual, lo que se ve en el video es lo mismo que vimos nosotros. O sea, él está en el local levantándose la remera, tomándose el pecho. ¿Él llegó a brindar información sobre sus datos, sus redes sociales? No, nada, nada. Solamente un teléfono, que era el de la tía que se quería comunicar, que se lo brindó a un cliente. ¿Él dijo en algún momento que también quería robar el celular? No, no, eso no. ¿Qué lo atacan? Eso no dijo en ningún momento, pero tampoco sé precisamente qué es lo que dijo. ¿Lo conocían a él? ¿Era cliente acá? No, nunca lo habíamos visto. Y lo cierto es que fue trasladado rápidamente a un hospital público, el Hospital Fernández, para su atención, porque cuando llega, y esa es la imagen que vimos todos durante la mañana, a la heladería, al comercio, lo primero que reclama es ayuda, no quiero morir. Vamos a escuchar el testimonio del director del Hospital Fernández. Florencia Rodríguez estuvo con él. Bueno, doctor, ¿qué detalles nos puede dar sobre lo que ha sucedido ayer cerca de las 10 de la noche este hombre que ha sido apuñalado y que llegó aquí al Hospital Fernández ya casi sin signos vitales? Efectivamente, esto es así. Este paciente fue traído por el SAME con un cuadro de shock. Esto implica que su presión de la arteria estaba muy baja, su pulso muy finito. Luego, ingresa a la emergentología, donde se le hacen toda la sistemática de tratamiento, evoluciona al paro cardíaco, se le coloca primero un tubo de tórax que forma parte de esta sistemática, evoluciona al paro cardíaco y se termina con una tracotomía, se le abre el pecho y se observa que había un hematoma en el mediastino, no había sangre en los pulmones ni en la pleura, se lo drena pero fallece después de una hora y media de reanimación. ¿Qué es lo que hace que esta persona haya sido apuñalada muy cerca del corazón pero que haya podido caminar desde el lugar donde sucedió el hecho, cruzó la avenida Libertador, que es una avenida muy ancha, digamos, hizo un gran trayecto hasta que llega a ese comercio, a la heladería y se desploma en el lugar? ¿Por qué se da, digamos, esa falla en su cuerpo que le permite seguir y tomar un poquito de aire pero luego, bueno, terminamos con el peor desenlace en lo que esta persona muere? Las heridas penetrantes en el tórax tienen un doble mecanismo de lesión. Hay una lesión cuando ingresa el objeto penetrante y otra lesión cuando se extrae el objeto penetrante. Lo que nosotros presumimos por esta evolución que vos también contás de que él es agredido y tiene tiempo de caminar pero cuando ingresa a pedir ayuda dice que le está faltando el aire un mecanismo presunto, esto lo va a dilucidar la autopsia es que hace lo que se llama un neumotórax hipertensivo que el aire entra al tórax por la pleura empieza a colapsar el pulmón, va aumentando la presión adentro del tórax y esto hace que el corazón también empiece a fallar. Cuando él ingresa al hospital lo primero que se hace es ponerle un tubo en el tórax que muestra que viene aire y no viene sangre por lo cual en un primer momento se calcula que este es el mecanismo de lesión. Cuando se abre el tórax para ver si había alguna lesión que no se estuviera tratando se encuentra un hematoma en el mediastino que es donde está el corazón y los grandes vasos en el centro del tórax que se drena pero es insuficiente y el paciente fallece. Justamente, dado a la ubicación que tenía esta herida bueno, el corazón por supuesto siempre es un órgano muy sensible que generalmente causa una muerte casi inmediata en este caso, bueno, por lo que usted contaba pudo tener algunos minutos más de sobrevida pero con ese tipo de herida esta persona al margen de haber tenido una asistencia que se diera un poquito antes de lo que él solicitó hubiese podido salvar la vida o era, digamos, una puñalada que ya era mortal. Es una lesión gravísima lo que se llaman lesiones gravísimas. El tiempo y la forma en que se llaman las cosas fueron los apropiados no se puede decir nada de esto es realmente la fatalidad y la gravedad de la lesión del mecanismo de lesión lo que lleva a esto. Yo no hablé con ellos cuando yo llegué al hospital ellos ya estaban en las dependencias policiales. Gracias. Gracias.